Bien, estimados colegas, continuando con este ciclo de capacitaciones, vamos a ver en esta oportunidad cómo podemos crear una carpeta en nuestro Google Drive y a la vez compartir esa carpeta con los demás docentes. Esta es la pequeña tarea que tenemos que realizar. Para esto vamos a abrir nuestro Drive, correcto, ya lo tengo abierto y siempre debe estar donde dice Mi Unidad. Me voy acá a la parte superior izquierda donde dice Nuevo y le doy un clic izquierdo y voy a crear la carpeta. Voy a crear una carpeta de nombre Compartir. Compartir carpeta. Esa es la carpeta que voy a crear, ¿no es cierto? Ya está creada. Y esta carpeta la voy a compartir. De esta manera. Me dirijo dentro de la carpeta y le doy clic derecho. Aquí tengo una serie de opciones para las cuales voy a utilizar solamente donde dice Compartir. Me va a salir una nueva ventana en donde yo voy a hacer lo siguiente. Aquí predeterminado siempre va a aparecer restringido. Entonces yo voy a cambiar para que cualquier persona pueda tener la oportunidad de abrir esto. Pero aquí en este triángulo invertido voy a poner hay tres opciones. Lector, comentador y editor. Dependiendo de qué tipo sea voy a utilizar cualquiera de estos. En esta oportunidad solamente lo dejo como está el lector. Si es que yo quiero trabajar en forma conjunta y quiero que los demás colegas, las demás personas que voy a compartir la carpeta necesiten hacer cambios, le pongo en modo editor. Pero por el momento lo dejo en modo lector. Copio el enlace y vamos a ver que ya está hecho. Si se dan cuenta, al costado está una carpeta normal creada y cuando la carpeta está compartida dentro de la carpetita aparece la figurita de una persona. ¿Cierto? Eso significa que esta carpeta ya está compartida. ¿Cómo me doy cuenta yo si está compartido? Voy a abrir mi navegador para poder hacer la la simulación. Voy a pegar la página que esa carpeta va a compartir y a continuación va a aparecer lo siguiente. Miren, fíjense. Está el nombre de la carpeta que ya he creado compartir carpeta. Entonces, ya estoy dentro de esa carpeta. Supongamos que el docente o la persona aquí ha puesto un documento una imagen un video acá yo lo tengo que visualizar. ¿Correcto? Entonces, estimados docentes esperando que esto les pueda ayudar en su tarea de cómo crear una carpeta y compartirla. Entonces, nos quedamos hasta aquí y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.